Vos sabés que yo a veces pienso que no son tanto los libros, en la infancia que yo había libros en casa y demás, pero era una casa que estaba poblada de relatos. Tanto mi papá, porque había dejado su familia en Italia, como mi mamá, porque le gustaban las historias de las personas. Entonces, esa novela familiar, familiar de vecinos y demás, era muy copiosa. Y vos sabés que yo creía que eso era así en todas las familias. Después me di cuenta de que no, que era algo como un poco especial, ¿no? La importancia del contar, del contar la propia vida, del contar la vida de otros, de recuperar así. Y un poco de eso, vos sabés que me parece, ahora mismo que estoy hablando, se me ocurre, que eso debe ser lo que me llevó a decirle a Cristian Maldonado, para su programa Nada del Otro Mundo, en la FM de Universidad, que sí a armar una columna. La columna se llama Gente conmigo, y es justamente historias de gente, historias que conocí. Entonces, a mí se me parece que va más allá de la literatura, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el contar, con el recuperar, como esa, no sé, casi diría ese milagro que es toda vida, ¿no? Eso un poquito.